El movimiento de mujeres Clara Sequin se une a la convocatoria de la Plataforma Nacional Unitaria a la concentración frente a la Fiscalía General en Parque Carabobo este 31 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos mujeres a luchar por los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres campesinas y contra la judicialización en contra de las trabajadoras, los trabajadores y el campesinado en general.